Una nueva manifestación para pedir más apoyo en la búsqueda de Arely García ocurrió este domingo. Ella está desaparecida, ella dejó su casa a mediados de septiembre y ya no se supo nada de ella. La manifestación se llevó a cabo este fin de semana. Familiares, amigos y miembros de la comunidad se reunieron frente al departamento de policía de Salinas para pedir más respuestas sobre lo que está ocurriendo en el caso de Arely. Ella salió de su casa en Salinas el 22 de septiembre y su coche fue encontrado más tarde en el área de Big Sur con su teléfono dentro. Esa fue la última vez que amigos y familiares tuvieron una pista sobre ella. Dos meses después, los seres queridos de Arely dicen que no han recibido ninguna actualización sobre su caso y además piden a las autoridades para que no se olviden de Arely y aporten información en caso de tener pistas. También a las personas le piden que cualquier información llamen a la policía.